Los emprendimientos creativos en Huigalpa Chontales continúan avanzando con paso firme. La creatividad es la clave fundamental para crear preciosos arreglos florales y Doña Luz Angélica Luna Lazo sabe cómo utilizarla para elaborar una variedad de diseños artificiales y de FOMI. De pequeña me ha gustado hacer manualidades y hace un año que comencé a elaborar coronas para esta fecha y las cuales he tenido algún éxito con las compañeras amistades para hacer estos tipos de arreglos que se dan en esta época del año, que todas las familias nicaragüenses las utilizamos para ir a visitar a nuestros deudos y recordarlos con ese amor de un bonito arreglo. Con un año de incursionar en el mundo de las manualidades, ofrece una gran variedad de arreglos florales y personalizados al gusto del cliente, con precios que oscilan de 100 córdobas en adelante según el tamaño y estilo. Siempre los hacemos personalizados porque tenemos los arreglos con flores de FOMI, que las elaboro a flor, y los arreglos con flores artificiales, de las cuales se acomodan de acuerdo al tamaño que les desea la persona y los colores, cómo lo quieren las combinaciones, cómo quieren el tipo de arreglo que quieren, según precios, según tamaños. Lo que empezó como un pasatiempo ahora se ha convertido en un ingreso extra para la economía de su hogar. Para cualquier pedido que desee para llevarles a sus deudos puede contactarla de la Escuela Especial Media al Oeste en Huigalpa o llamar al 8832-5440, quien con mucho gusto les atenderá. Multinoticias, Yudelis López.